Te doy la bienvenida a esta lectura inspiradora. Para comenzar, acómódate en una posición cómoda y estable. Puedes permanecer sentada, sentado, con la espalda recta, o si lo prefieres, puedes tumbarte en el suelo, sobre una manta o un tapete. Esta lectura es un extracto de Música Ancestral en los Pinos, por el autor Osho, y habla sobre la cobardía. Durante la lectura, simplemente escucha las palabras, observa lo que enseñan, y si hay algo que conecte contigo. A veces, una pequeña palabra puede despertar un conocimiento interior. Alguien pregunta, me siento enfermo de cobardía, y responde Osho. Debe de existir el deseo de no ser un cobarde. Este deseo está creando el problema. Si eres un cobarde, eres un cobarde. Acéptalo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Cualquier cosa que hagas creará más problemas, más líos. ¿Y quién no es un cobarde? Cuando la vida está en constante peligro de muerte, ¿cómo es posible no ser un cobarde? Es imposible. Cuando en cualquier momento puedes morir y la vida te puede ser arrebatada, ¿cómo es posible, frente a ese peligro, ser un valiente? Puedes fingir, puedes arreglártelas para parecer que eres valiente, pero en lo más profundo seguirás siendo un cobarde. Es natural. Solo tienes que mirar la fragilidad de los seres humanos. Somos tan minúsculos y esta existencia es tan vasta. No somos ni gotas luchando en contra de este océano. ¿Cómo es posible no ser cobarde? Trata de entenderlo. Acéptalo. Es natural. No crees ningún ideal en su contra porque ese ideal está surgiendo de tu cobardía. Ese ideal no te va a ayudar. Como mucho, te puedes poner muy tenso y fingir que no eres un cobarde. Te puedes ir al extremo opuesto solo para probarte a ti mismo y al mundo que no eres un cobarde. Eso es lo que están haciendo vuestros generales y vuestros grandes líderes. Tratar de demostrar al mundo que no son unos cobardes. Y por culpa de sus esfuerzos, el mundo entero ha sufrido muchísimo. Por favor, no intentes ninguna tontería como esa. Solo acéptalo. Es impotencia. Uno tiene que aceptarlo. Una vez que lo aceptas y comienzas a entenderlo, verás que poco a poco desaparece. No es que vayas a convertirte en un valiente. Lo que ocurre es que un día sencillamente encuentras que a través de la aceptación, la sensación de impotencia desaparece. No hay lucha, desaparece. No hay resistencia. Aceptas y desaparece. No es que te hayas convertido en un valiente. Sencillamente te vuelves más comprensivo. La valentía no es un ideal, pero te han dicho desde tu más tierna infancia, sé valiente y por eso tratas de serlo. Eso crea mucha ansiedad y tensión. Estás temblando en todo tu interior y en el exterior eres como una estatua de piedra. Estás dividido. Esto ha creado en ti mucha miseria. Los ideales que te han enseñado desde tu niñez son ridículos. Sencillamente no se basan en la realidad. Es como decirle a la hojita de un árbol. Cuando sople el viento fuerte, no te agites, no te muevas, no tiembles. Eso es cobardía. Pero ¿qué puede hacer una hojita? Cuando sopla fuerte el viento, tiembla. Todo el árbol se estremece. Pero los árboles no son tan necios. No te harán caso. Ellos siguen a lo suyo. ¿Has observado a dos perros luchando? No empiezan a luchar inmediatamente. Primero comienzan a simular una lucha. Ladran. Esto es solo un juego para medirse. Para decidir quién es el más fuerte. No van a luchar inmediatamente porque eso es absurdo, estúpido. Eso solo lo hacen los humanos. Primero prueban a ladrarse mutuamente. Se tiran uno encima de otro. Muestran su totalidad. Uno mostrará, yo soy esto. Y el otro mostrará, yo soy esto. A continuación, inmediatamente resuelven. Esa resolución es suficiente para convencerlos. Pronto, el que siente que es más débil, mete el rabo entre las patas y se va. ¿Se terminó? ¿Qué sentido tiene luchar? Soy más débil, tú eres más fuerte. Y vas a ganar, él es más fuerte. Ya no tiene sentido. No es que sea un cobarde. Simplemente es sabio. Yo a eso no le llamo cobardía. Los seres humanos insistirán. Incluso sintiendo que son más débiles. Cuanto más débil te sientes, más miedo te dará irte. La gente dirá que eres un cobarde. Por eso debes luchar. Y serás golpeado de mala manera y herido innecesariamente. No tiene sentido. Es un cálculo simple. Y el más fuerte no va a enseñar a los otros perros que ha ganado. No, todo el asunto se queda ahí. Él también sabe que es el más fuerte. Por eso, ¿qué sentido tiene? No va por ahí anunciando que ha ganado. No, la lucha se abandona y él se olvida de todo. Pero en la situación humana, todo el asunto ha tomado una forma muy equivocada. Porque se enseña ideales erróneos. Se debería enseñar a cada niño a ser auténtico con la vida. Si hay miedo, ten miedo. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué fingir que no estás asustado? Si quieres llorar, llora. ¿Por qué tenerle miedo a las lágrimas? Pero se nos ha enseñado a no llorar. Particularmente a los hombres. A los niños pequeños, la madre le dice. No seas mariquita. No empieces a llorar. Eso es de niñas. Y el niño se endurece. Fíjate. Los hombres no pueden llorar. Se han perdido una de las cosas más hermosas de la vida. La naturaleza no hace ninguna diferencia entre hombre y mujer. El hombre tiene tantas glándulas lacrimales como la mujer. Luego está probado. No hay diferencia. Las lágrimas son necesarias. Son una limpieza. Pero ¿cómo vas a llorar? ¿Qué dirá la gente? Dirán, ¿tú llorando? ¿Se ha muerto tu esposa y estás llorando? Sé un hombre. Sé valiente. Plántale cara. No llores. Pero, ¿lo entiendes? Si no lloras, poco a poco tu sonrisa se corromperá. Porque todo está unido. Si no puedes llorar, no puedes reír. Si no permites a tus lágrimas fluir con naturalidad, no serás capaz de permitir que tu sonrisa fluya naturalmente. Todo pierde su frescura. Todo pierde su frescura. Todo se hace tenso. Todo se convierte en algo forzado. Te moverás en un modo casi enfermizo. Y nunca estarás a gusto contigo mismo. Y nunca estarás a gusto contigo mismo. Esto es lo que ha pasado. Y ahora te sientes miserable. La vida consiste en fluir. Si eres cobarde, sé un cobarde. Sé honestamente cobarde. Y yo te digo, no hay nadie que no sea cobarde. Y está bien que la gente no sea así. De otra manera, aun cuando se sienten impotentes, se sentirían egoístas. Si no fueran cobardes, serían casi piedras muertas. No estarían vivos. Serían solo egos congelados. No te preocupes. Acéptalo. Si es así, es así. Una realidad de la vida. Trata de entenderlo. Y no escuches a los demás. Todavía estás siendo manipulado por los demás. No te fíes demasiado de la opinión de los otros. Si tú mismo sientes que eres un cobarde, cierra los ojos, medita sobre ello. El 99% es la opinión de los demás. Así que déjalo ir. El 1% es la realidad. Acéptala. Y no te crees ningún ideal antagonista. Acéptalo. Y entonces verás que la cobardía deja de ser cobardía. Recházalo y se convierte en cobardía. La misma palabra, cobarde, es condenatoria. Aceptada se convierte en humildad, en imposibilidad. Así es. Tenemos que ser humildes. No somos la totalidad. Somos parte de una totalidad muy vasta. Partes diminutas. Partes atómicas. Pequeñas hojas de un gran árbol. Es bueno temblar a veces. No hay nada de malo en ello. Te ayudará a sacudirte el polvo. Te renueva. Lo que quiero decir es. Acepta la vida como es y no trates de convertirla en otra cosa. No intentes convertir tu violencia en no violencia. No intentes convertir tu cobardía en valentía. No intentes convertir tu sexo en celibato. No crees el opuesto. En vez de eso, trata de entender la realidad de la violencia. Y poco a poco te volverás no violento. Entiende la realidad de la cobardía. Y la cobardía desaparecerá. Entiende la realidad del sexo. Y encontrarás que surge en él una nueva cualidad que va más allá. Pero siempre sigue la corriente de los hechos. Nunca vayas en contra. Y hasta aquí la lectura de hoy. Espero que te haya resultado inspiradora, agradable y que hayas podido aprender algo sobre ti. Que tengas un hermoso día. ¡Hariyom datzat!